¡Ah, me apoya las piernas! ¡Dos mil así haces! ¡Dos mil! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, no! ¡Ah, no apoya los pies en el estilo! ¡Dos mil! ¡No, ahora no lo va a hacer igual, no, porque no tenemos... ¡Pero qué impresionante, Pedro! ¡Ni se cansa nada, ¿está? ¿No pone los pies en el suelo? ¡No! La donde yo le hablo, pobre hombre, no puedo... ¡Ay, sí, sí, no puedo creer! Bueno, él hace... ¡Ah! Hace todos los días dos mil abdominales sin parar y dos veces... ¡Ah, dos veces por semana, perdón! Estos... y doscientos sin apoyar los pies en el piso. De esos hace doscientos... ¡Increíble! ¡Venga, Pedro! ¡Ya está! ¡Fica, ven! ¡Fica, ven! Ahora, tiene el abdomen... ¡Parece que Pedro! ¡Venga, Pedro, ven! Tiene el abdomen como de piedra... ¡Ah! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Bate más fuerte! ¡Bate más fuerte! ¡In! ¡No, no puedo creer! ¡Pero es impresionante! ¡No, no, claro! ¡Habría que hacerlo eso! ¡Pasa una combi encima de mi abdón! ¿Una combi? ¡Sí! ¡Le pasa por encima a una combi! ¡Y no pasa nada! ¡No, no tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Ay, qué impresionante! ¡Pasa una carreta sin todo! ¡Y mil tiros por el pie! ¡Una carreta por arriba también! ¡No tiene el pie! ¡Del pie! ¡Ah! ¡Y tampoco le pasa nada! ¡Eso es para... porque se concentra! ¡La concentración! ¡Impresionante! ¡Impresionante, ¿no? ¡Me encanta! Bueno, él va... les digo todas las cosas que va a hacer. Va a romper una pila de 10 tejas con la rodilla. ¿Están viéndola? Después va a romper una pila de 10 tejas con el codo. Esto también es todo concentración, ¿no? Después va a romper una pila de 10 tejas con la mano. Y por último, con la cabeza. ¿Eso lo hace muy seguido? ¿Lo hace siempre? Es fácil. Es más fácil. ¡Es fácil! ¿Se las fijan? Pero son... 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 son duras. Camino. ¿Para él no? Bueno, está bien. Y después yo me iba a parar en el estómago y saltarle en el abdomen. ¿Puedo? Después yo gustaría que... Si yo me subo después. Después que rompa todo, me subo. ¿Puede ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? A ver. Pero me voy a sacar los zapatos, Pedro. Sí, porque si no puedo... Bueno, si le pasó una combi, ¿conmigo qué le va a pasar? Nada. Mirá si con la combi no le pasó nada y me subo yo y se muere. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror sería! ¿Y qué puedo hacer, Pedro? Pedro, me saco los zapatos. ¿Saltar? Y me voy a matar. ¿Eh? No puedo. ¡Ay, no! ¿Cómo hago? ¡Ay, no puedo, Pedro! ¡Me da lástima! ¡Ay! ¡Va bien, Pedro! ¡Qué impresionante! ¡No le duele nada! Muy leve. Muy leve. ¡Ay, Pedro! ¡Qué amoroso! Este es el mejor piropo para mí. Muy leve. Y si le pasó una combi, lógico. Bueno, Pedro, entonces ahora primero que va a romper... ¿Cómo me podían haber sido los buenos zapatos? Bueno, primero va a romperla con el... Eh, no, con la rodilla. Primero con la rodilla, ¿no? Va a romper las diez tejas con la rodilla. Con usted, con lo que usted quiera. Ah, capoeira. Antes de empezar me olvidé la capoeira. Primero capoeira. Porque se tiene que concentrar y creo que capoeira es una forma de concentración. Lo va a hacer con su... Con su equiper, co-equiper. A ver. Primero capoeira. 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 Un movimiento conquisteiro, para ver você jogar, mas eu sou o comunista, e para ver você jogar, é todo mundo inteiro, e para ver você jogar, é todo mundo inteiro, e para ver você jogar, é todo mundo inteiro. Bien, porque, claro, es un baile que se trata de no tocarse nunca, ¿no? De não tocarse, é fantástico, então, se produz também com concentração isto, para não tocarse nunca mais. Ok, bom, então, agora sim, Pedro, vamos começar com a rodilha, por qual, esta ou esta? Ah, tem que colocar a roupa, claro, acho que se cubre, se cubre com um cartão, só para que não se corte, para que não corte a carne, claro. O seguinte, se põe algo, algo, um saco, esse saco de, 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 de karate também, ¿no? De karate, o saco. Uhum.